El periodista Jorge Ramos de la cadena de noticias Univision denunció que fue retenido luego de realizar una entrevista en el Palacio Miraflores a Nicolás Maduro. El reportero dijo que sus equipos fueron secuestrados y le robaron su material de trabajo. Tras el incidente, el equipo de Univision Noticias fue enviado de regreso a los Estados Unidos. Pulsados de Venezuela por hacer preguntas, solo por eso todavía nos vamos sin nuestras cámaras, sin las tarjetas de los videos y sin la entrevista. Nos han robado nuestro trabajo, pero vamos a seguir haciendo las preguntas que tengamos que hacer. Para eso somos los periodistas, no nos podemos quedar callados. Las siguientes son las imágenes que Jorge Ramos le habría mostrado a Nicolás Maduro, razón por la que abandonó la entrevista, provocando además la retención del equipo de Univision, así como la confiscación de su trabajo. El periodista afirmó que esto es lo que Maduro no quiere que vea el mundo. ¡Hola! ¡Hola! Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre, tenemos más goma, uno ahora lo sale con esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense ustedes, no podemos andar así. Tenemos que sacar presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así, comiendo la basura. Voy para 36 años y es la primera vez en mi vida que yo hago esto con mis hijos y con mis hijos. ¿Cuándo tienen que hacer esto? Todos los días, todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. ¿Un sueldo no alcanza para nada? Para nada. Desde 36 años otra vez se los repito. Yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no... Como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús. Y para que lo manden como para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos ir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Pónchale, Maduro. Acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve, no sirve. Quiero que se vaya del país. Lo que no sirve, estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Gracias, me disculpa. El dono, me regalas, no por el uniforme, compro un pan. Por favor. Y pues, las alcanza. ¿Qué sacaste del... Corta, no tenemos nada para comer. Un dulcito. Creo que después de ver estas imágenes no hay nada más que agregar. Es momento de hacer una breve pausa y volvemos con más información actual respecto a la crisis venezolana. Gracias. 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 Gracias.